Música Ahí le van a traer pesca Buenos días, ¿cómo amaneció? No se convirtió a nadie, ellos ya saben que este es un programa de DIC y que lo han estado llevando año con año la gente llega y da vueltas del callejón como se pudieron dar cuenta el miércoles de ceniza se apoyó aproximadamente a 1.200 personas que sería 300 familias y se les entregó lo que fue chile, papa, jote, tomate y pescado el día de hoy se entregarán 150 kilos de tomate 750 de jote, 500 chiles de bell pepper y 500 de papa, así como pescado aproximadamente más de 50 kilos a las personas que nos apoyaron y que nos están donando les damos las gracias ellos son personas de la región empresas regionales que donan y confían en DIC a las personas para transmitir y hacerje meterles todo el alimento a las personas que estan la jurebrada agency